...Más definido es quien sale, como es Roberto Andulo. ...Granizo, quien nos aporta más datos, por supuesto, el profe Mario Lara. ¿O será Valarizo? ¡Valarizo! ¡Circa del arco! ... para Bala. El 10. Pierna zurda por encima nomás. Roberto, la bala, Valarizo. Desafortunadamente estuvo lesionado un buen tiempo. Presencia de ataque por intermedio de Walteriza. ¡Valarizo! Porque el primero ya se quemó con la salida del reverangulo y la presencia de Roberto Valarizo. Valarizo tuvo una sola opción. Ahora córner para Deportivo Quito. La galleta que le mandó a Arbolida. El tiro libre a favor de la vida de los... ¡Valarizo! ¡Gol! Por supuesto, pone la engrima preferencia de Deportivo Quito 2. Liga de los caos 1. Haciendo gala la jugo. Una bala. ¡Roberto Valarizo! Ah, lo deja prácticamente a un elemento el cuadro. ¡Pelota por la viril... ... para los tiempos. Ingresó Renan Echeverría. ¡Opa! ¡Golazo! 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 Tres puntos al Deportivo Quito. Sí, este Deportivo Quito que sufre. ¡Que sufre por problemas económicos! ¡Pero que se alegre en la cancha! Solo tres minutos abastaron para... ...perú 21.15 el martes. También en esta señal. Fabri, hasta la próxima. Un abrazo, mi querido Eduardo. Partidazo mañana. Aucas, MN. Una buena tarde. ¡Felicidades, amigos! Intenta Deportivo Quito que quiere la cuarta. Ahí está la figura. ¡Va a la herencia! ¡Le hemos vivido! Por supuesto, les agradecemos por estar en nuestra sintonía. Ataca en cuatro, defiende en tres. Se la prestan para Valarizzo. ¡Le va a pegar Valarizzo! ¡Valarizzo a puerta! Nada que le pega a Valarizzo ahora. Si le resultaba eso, a Valarizzo. ¡No, ya, apagábamos eso, Dios mío, ya! Es que él hizo el que prendió en el espacio. ¡Abre el compás! Tiene su titularidad, pero... ¡Abrirte! ¡No, no, no! ¡Vamos a ver!